Reprobado de buen destino Reprobado de buen destino Reprobado de buen destino No tengo tanta explicación, solo escucha esta canción Que dice Sintonizón, estoy jodido pero es mi pasión Sintonizón, te cuelga toda la semana, soy bella hasta el alcohol me mana Pero no te fijas si vieras como traigo la caguama Sintonizón, para tu para, Sintonizón, RIMBA Sintonizón, para tu para, Sintonizón Sintonizón, para tu para.